¿Qué es la inactividad física? La inactividad física tiene efectos devastadores para los seres humanos. En nuestro país, más de un 53% de la población española no es lo suficientemente activa. Ser lo suficientemente activo implica al menos completar 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Esto es 30 minutos al día, 5 días a la semana. La realidad es que ese comportamiento inactivo incrementa de forma exponencial el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y diferentes tipos de cáncer. En nuestro país, son cerca de 388.000 las personas que pierden su vida de forma prematura, por cualquier causa. De ellas, el 13,4% están directamente relacionadas con la inactividad física. Son 52.000 personas al año, 142 personas al día, 6 españoles cada hora. La solución para ello es sencilla y es fácil para todos nosotros. Consiste en incorporar el comportamiento activo en nuestro estilo de vida, tomar decisiones sencillas para normalizar la práctica de actividad física, subir las escaleras en vez de tomar un ascensor o bajarse antes el de la parada del metro o del autobús, nos va a permitir acumular cantidades pequeñas de actividad física y ejercicio a lo largo del día, que van a tener un impacto muy beneficioso en nuestra salud y van a reducir de forma significativa nuestro riesgo de muerte prematura. Desde GoFeed apoyamos nuestra estrategia en cuatro pilares. Ejercicio, nutrición, descanso y una motivación adecuada. Detrás de cada muerte hay una historia. Nosotros estamos comprometidos en cambiar la historia de este país, en que el 53% de los españoles que hoy no se mueven encuentren razones y motivos para moverse y nosotros seamos capaces de crear oportunidades para que se muevan y disfruten de la práctica. ¡Practica con fin!